Bienvenidos a una nueva edición del intercolegial Viva la Paz. En este 2023, más de 70 instituciones se inscribieron, pero solo 25 clasificaron al casting que arranca hoy. Saludamos a nuestro jurado de lujo, Kelly Bustamante, Daniel Páez y Ñusta Picoasi. Sin más, recibimos a Brendan Salas del Colegio Letort. Él nos va a interpretar... Me hubiera gustado que te sueltes un poquito más, sí, estamos de mañana y todo, está un poco complicado el tema de los nervios y todo, pero me gustó muchísimo tu interpretación, muy linda, muy limpia, en algunas cositas como que a veces nos vamos de la pista, pero por lo demás perfecto. Hola Brenda, bueno, decirte que me gustó mucho como cantas y el feeling que le metiste en tu interpretación está súper bien, pero decirte, como dijo Kelly, que te muevas un poco más, quizás los nervios ahí te traicionan así, pero que te muevas un poco más. Bueno, eso sí, felicidades. Brendan, la verdad es que sí nos gustó un montón tu participación, siento que tienes una pinta muy de artista con el pelo que se mueve, con ese look, la canción es como, siento que es muy tuya, entonces la defiendes con mucha fuerza, pero que los nervios no nos eviten disfrutar de la participación, eso nomás, nos gustó mucho, felicidades. Mis expectativas son representar a mi colegio y gracias a Dios ganar, ser más conocido en redes y básicamente lo que me gusta, la música y es lo que más me apasiona, me gustaría mucho salir en la tele y es una gran emoción para mí estar aquí ahora. Clasificar a la unidad educativa LETOR a la siguiente etapa Es el intercolegial Viva la Paz